Somos oídos, un programa de Juan José Ceballos, una invitación a la música. En esta oportunidad realizaremos un tributo a Juan Carlos Cedrón. Juan Carlos Cedrón, apodado El Tata, nació el 28 de junio de 1939. Es un destacado compositor e intérprete de guitarra. En el año 1964 crea dos grandes emprendimientos artísticos y culturales. El Cuarteto Cedrón y el primer Café Concert de Buenos Aires, al que llamó Gotán. En ese recinto interpretó música junto a Eduardo Rovira, Osvaldo Tarantino, Astor Piazzola, entre muchos otros. En 1972 se produce el encuentro con Paco Ibáñez, quien invita al Cuarteto Cedrón a una gira por Francia, donde se erradicaron desde el año 74 y desarrollaron una destacada carrera. ¡Gracias! 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 Amigos Que el odio Destruyó Lejos Tan lejos Mi claro Poir Sol De ceniza Luna tan Gris ¿Dónde estará La verdad De la luz ¿Dónde El verano Corre su cielo Azul Ya no hay Sonrisas Caricias De amor Están De noche Para Mi corazón Lejos Tan lejos Mi claro Un poco Sin un verano Sin un camino Yo sé Y un día El trigal Se alzará Sobre La pampa De la libertad Ya sé Que entonces Iremos Al sur Y esta guitarra Que se llenará De luz Lejos Tan lejos Que la rojo A mí Cerca Cerca Tan cerca Siempre De mí Cerca Tan cerca Tan cerca Siempre De mí Pero yo Soñaba Con el beso Grande De la tierra En ser Flor de lino Y ahora lo destino Truncaba Un camino De linos En pulo Y sojaba Noche Cuando le esperaba Por aquel sendero Llena de vergüenza Como los muchachos Con un traje nuevo Cuántas cosas Que se fueron Y regresan Siempre Por la siempre Noche De mi soledad Yo la vi Florecer Como el lino De un campo argentino Maduro Y la hubiera Llegado a entender Ya tendría Mi rancho El amor Yo la vi Florecer Pero un día Mandí Que a la huella Que se la llevó El dolor de lino Se fue Y hoy Que el campo Está en flor Amalaya Me falta Su amor Una tranquera Formando el recuerdo Vuelve A la querencia Que el remordimiento De no haberla amado Siempre Deja abierta Flor de lino Te veo El estereo Que alumbra La huella De mi soledad Me sojaba anoche Cuando la esperaba Como yo la espero Llena de esperanza Como un daucho pobre Cuando llega el pueblo Flor de ausencia Tu recuerdo Me persigue siempre Por la siempre noche De mi soledad Yo la vi Florecer Como el lino En un campo argentino Maduro de sol Y la hubiera Llega a entender Ya tendría Mi rato El amor Yo la vi Florecer Pero un día Mandí Que a la huella Que se la llevó Flor de lino Se fue Y hoy Que el campo Está en flor Amalaya Me falta Su amor Flor de lino Se fue Y hoy Que el campo Está en flor Amalaya Me falta Su amor El repertorio De este grupo No admite Clasificaciones Simplistas Si bien El tango En tanto raíz Y en tanto Posibilidad infinita Según los términos De Leopoldo Marechal Ocupa un lugar Central En la obra Del cuarteto Este interpreta Además Milongas Valses Candombes Y canciones camperas El Tata El Tata Cedrón Hace un rescate De lo más profundo De la cultura popular Ahondando en su vertiente urbana Es permanente La búsqueda De un sonido original Que así lo exprese Su obra Sus conciertos Son siempre un encuentro Con la poesía Esta opción Por la poesía Es unificadora Y permite ir Más allá De supuestas fronteras Culturales Y regionales Es así como Juan Carlos Cedrón Ha musicalizado Poemas de Raúl González Tuñón Julio Cortázar Juan Gelman César Vallejo Hacho Manzi Bertolt Brecht Federico García Lorca Anónimos Mayas Y últimamente Diez poemas Inéditos De Homero Manzi Silla ladrona Silla asesina Trapa de suegra Bajo la glicina Silla ladrona Silla asesina Trapa de suegra Bajo la glicina Anzuelo del pobre Silla en la vereda Pescador de novio Bajo las estrellas Muchachita el flor Que espera y espera Al príncipe azul Que pasaba a verla Atentí compadre Con la silla eléctrica Te sentás Perdiste Te sentás Por esta Irrena Silla ladrona Silla asesina Trapa de suegra Bajo la glicina Silla ladrona Silla asesina Trapa de suegra Bajo la glicina El verano ayuda El deseo aprieta Silla de los giles Canto de sirena Silla engrupidora Silla mentirosa Que casas marido Y que pone pozo Y que pone pozo Atentí compadre Que esa silla quema Te sentás Perdiste Te sentás La iglesia La iglesia Y después Que te cure Lola Silla ladrona Silla asesina Trapa de suegra Bajo la glicina Silla ladrona Silla asesina Trapa de suegra Bajo la glicina Silla engrupidora Mentirosa 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 Silla Bajo la glicina Bajo la glicina Guay Bajo la glicina Hay en el patio un ciruelo que es de todos el menor para que nadie lo pise tiene reja alrededor para que nadie lo pise tiene reja alrededor aunque no puede crecer él sueña con ser mayor pero nunca podrá serlo con tan poco sol de sol pero nunca podrá serlo con tan poco sol de sol no sabe si es un amor un ciruelo porque ciruelas no da se le conoce en la hoja que es ciruelo de verdad se le conoce en la hoja que es ciruelo de verdad la hoja ¡Gracias! En un corralón de Barracas, Homero Maxi, toma uno. ¡Gracias! 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 Y que el tiempo es redomón Voy para el sur, voy a llevar mis penas Voy para el sur con mi vieja carga Que siempre fue mi vivir arena Un tirón y otro tirón Un frisón, tortán, cuidarán al carros En un corralón de barraca Esperan que vuelva el mate y la maca La sopa de arroz y el cuchero Y el vaso de vino Con su disco de hielo Y el canto del viejo organismo Cruzando las tardes Con almas de Jericho Y en un rincón del pesebre La alfalfa bien verde Las venas y el magí Entre las obras más recientes Se encuentra también la musicalización De poemas de Mario Paoletti Sobre personajes de Roberto Ard En algunas ocasiones Este trabajo abocado a la difusión de lo poético Ha contado con la participación de otros artistas Músicos, bailarines y actores Es el caso de los espectáculos Memoria de los Mayas Memorias de Buenos Aires De otros caminos Y La cólera del tango En el año 2004 Después de vivir durante 30 años en Francia Juan Carlos Cedrón volvió a radicarse en Argentina Desde Buenos Aires Yendo y viniendo Mantiene el grupo que en la actualidad Cuenta con 5 integrantes Entre el año 2013 y 2014 Se festejaron los 50 años del Cuarteto Cedrón Con varios conciertos En el Teatro Cervantes de Buenos Aires Y con diversas presentaciones En distintas ciudades de la Argentina Y del exterior Además de una serie de reportajes Y audiovisuales Que rindieron homenaje a esta obra Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Somos Oídos, un programa de Juan José Ceballos, una invitación a la música.